Buena, buena salud. Buena, buena salud. Buena, buena salud. Todos queremos mantenernos jóvenes la mayor cantidad de tiempo posible, tanto por nuestra salud como por nuestra apariencia. Es por ello que esta noche abordamos el tema ¿Qué hacer para mantenernos jóvenes junto a la doctora del Rosario? ¡Qué bueno, qué bueno, doctora, saludos! ¡Qué linda estás! Gracias. Eres una paletita de fresa con chocolate. La primera pregunta que le voy a hacer es que sí me extrañó. Sí, sí, sí. Todos me extrañaron. Quiero compartir este escenario con las figuras adaptadas a tu estilo de comunicación. ¡Guau, qué chévere! Es una juventud, la juventud. ¿Tú sabes que me llamaron a mi consultorio a ver si usted me había votado de este espacio? Buena mujer como tú no se vota. ¿Verdad que sí? Dígame otra vez. Esa Barbie humana. Además de eso, las mujeres no se votan. ¡Guau! Si hay diferencias, se retiran. ¡Ay! No se vota. Por eso es que lo quiero. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe algo, don? Cuando ella llegó al estudio, obligatoriamente ella es del tipo de mujer que usted tiene que mirarla por obligación. La forma de salir y de sentarse. Así que bienvenida. Y hoy con un tema sumamente interesante. ¿Cuál es el tema? Eterna juventud. Eterna juventud. A ver, por permiso. No, usted se queda ahí. ¡No, quédense! Yo apuesto a su longevita. Mira, a mí no me salvan y chacombele. Claro, claro. Pero bien, bien, bien. ¿Qué es una eterna juventud? Mira, nosotros tenemos que saber que definitivamente para mantenernos sano, para vernos bien, sentirnos bien y tener energía, tenemos que comer adecuadamente. Ok. ¿La comida tiene que ver con la juventud? Claro que sí. Necesitamos carbohidratos adecuados, necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas, necesitamos minerales para poder, ¿verdad? Grasas. Una pregunta. Dígame, a ver. Después de 50, ¿qué uno debe de comer? Después de 50, lo que uno tiene que estar en casa, trancadito, para disfrutar de todo lo que uno sembró. Ay, doctora, no. Claro, para sembrar que esté en un surco o un patio grande, ¿y qué no tiene eso? No, no. Mucha, mucha tranquilidad. Pero se entiende que los 50, doctora, viene siendo como una nueva etapa de tu vida. Yo tengo una pregunta y es apelando ya meramente a tu vida personal. Ok. Si te falta el respeto, tú me vas a perdonar. Sí, no, 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 claro. ¿Cuántos años tú tienes? Se puede decir. Porque estamos hablando de la eterna juventud. ¿Cuántos años? Ay, ay, ay. Después de esa pasarela, tu edad es? 36 años. ¿Puedo representar la juventud? Lo eres, eres la juventud. No, pero mira, eh, eh, dije que lo único que se mudan son las vacas. ¿Qué pasó? No, yo te doy la finca entera. ¡Guau! Mira, los chinos dicen que nos bebamos pastillas de hormigas. Las abuelitas dicen que nos lavemos, nos bañemos con la primera lluvia de mayo. Es cosa, todos esos truquitos de antes que uno utilizaba, que la abuela, que le vivía metiendo en la cabeza, ya eso está desfasado porque ahora la tecnología, la medicina está muy avanzada. Claro que sí. Aparte de lo que ingerimos, ¿cuáles serían los procedimientos estéticos que quizás podríamos hacer para mantener nuestra juventud aparentemente por fuera, pero que se vea natural? Maldito. Es una pregunta increíble. ¡Eh! ¡Ah! Yo le dije... ¡Ah! Mira. Maldito. Ha rompido el cristal, ha borrado. ¡Guau! Lo rompí, lo rompí, ¿verdad? En mi cajao. Tranquilo, mantenga la calma. Usted sabe que estos pupilos que están aquí... Mira, definitivamente yo estaba pensando, siempre que pienso en el don, me sale como una cosa. ¿Qué le sale? Una cosa. No, porque tú quieres que lo te sale. Una cosa, ¿verdad? Ok. Y yo estaba pensando que definitivamente tener un buen supermercado, tener una buena casa y visitar mi centro de estética, con eso tú eres feliz. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque en un buen supermercado tú puedes comprar alimentos necesarios para tener una vida, una dieta adecuada. En tu casa, tú puedes tener, después que tú llegas a tu casa, tú puedes tener el gym y quemar todas esas calorías, ¿verdad? Claro. Con tu pareja. ¿Cómo sí? También, claro. ¿Cómo sí? Que tú tienes que hacer ejercicio con tu pareja. Claro. Mira, son tres cosas. Tener un supermercado adecuado, tener tu casa y visitar mamí. O sea, vamos a explicar. Comer adecuadamente, en tu casa quemar esas calorías y algunos truquitos que yo te voy a ayudar. Definitivamente que todo lo que tú mencionaste ya está desplazado, eso tiene que ver socioculturalmente, de acuerdo a cada país. Ah, usted quiere decir. Una pregunta, doctora de Rosario. Primero, el teléfono está ahí, ¿verdad que sí? El contacto de usted. A continuación lo van a colocar. El 8-0, el mío. No, el teléfono lo deja de acá para que la gente tenga la oportunidad de hacer sus preguntitas. Ok, perfecto. Lo van a colocar a continuación. Mientras lo van colocando, ¿puedo hacer una pregunta, papá? Sí, claro. Siempre se ha cuestionado en el mundo de la belleza que hay muchos tipos o truquitos para mantener una buena imagen física, el agua, la buena alimentación y todo lo que converge con esa parte. Ahora bien, tenemos un público que le gustaría saber cuáles son esos truquitos, ya tú apelando meramente desde tu consulta, que se lo pueden hacer a las personas. Truquitos básicos que no necesitan necesariamente de mucho dinero. Mira, definitivamente que la gente cuando me visita quiere cambios extraordinarios, pero la estética es un estilo de vida. ¿Con buena vaina? La estética es un estilo de vida, donde tú tienes que, desde un protector solar adecuado, ingerir agua como tú dijiste, comer adecuado en sal, los alimentos que mencioné anteriormente, ¿verdad? Y obviamente nosotros vamos a confortarte con la toxina botulínica para eliminar esas arruquitas. Eso fue lo que ha pedido a la doctora que yo necesito la semana pasada. Es un extensor. ¿Qué doctora? O sea, tú me estás hablando de otra doctora. ¿Y esto? No, porque él le pregunta a otra, pero lo hace contigo. Ah. Una pregunta, doctora de Rosario, dos minutos más, producción. Dígame a ver, dígame a ver. Colócame el teléfono de la doctora de Rosario para que vaya a los pacientes donde la enseguida dama. Ya lo tenemos en pantalla. Dígame. 8, 0, 9, 6, 9, 2, 99, 15. Muy bien. ¿Usted controla lo que son? Escúchame que tengo los lentes porque tengo una cirugía aquí. Ajá, sí. ¿Usted controla las paticas de gallita? Claro. ¿Qué no controlo yo? Ok. ¿Usted ha visto los bolsones que se le hacen a la gente aquí abajo? Sí. Claro que sí. ¿No hay cosa más fea que una mujer con eso? Al hombre yo se lo dejo pasar, pero la mujer como que se ve rara con eso. Ay, otra pregunta. ¿Usted ha visto las ojeras? Sí. ¿Eso se le quita a la mujer? Claro que sí. Tenemos diferentes tratamientos para corregir. Desde el hundimiento del surco lagrimal, que lo vamos a hacer con ácido hialurónico. ¿Cómo es eso ahí? Ácido hialurónico. ¿Eso es para que la gente no mostre lágrimas? No, eso es para hidratar la piel, para ese músculo. ¿Yo lo tengo eso ahí, papá? ¿A dónde lo tienes? No, el ácido hialurónico. Ah, no se me da cuenta de acá. Para las ojeras. Ah, ok. Para confortar. ¿A usted, 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 yo sé. Claro que sí, claro que sí. ¿Quiere irme a truquear también? Bueno, a las órdenes. Recuerda que nosotros estamos en tres estaciones. Estamos en Santo Domingo, estamos en Santiago y estamos en... Doctora, perdón que le interrumpa. Por ejemplo, míreme a papá fijamente. ¿Qué usted le recomienda? No, no, no. Ya él está truqueado. Ya. Sí, pero usted, usted, usted va a tener que seguirme trabajando. Él, claro. Arriba y abajo. Ahí y aquí. En todo lado. En todo lado. Aquí, arriba y abajo. Claro que sí. Para nosotros es una honra. Sé rápido, pero está difícil. Ya está, no le haremos una doctora, ¿verdad? Repítalo. 809-692-9915. ¡Súbalo, cachilla! Buenas, buenas, saludos. ¡Suscríbete al canal!